El sol despunta cuando estos pescadores de la localidad de Barbate, situada en la costa gaditana, se dirigen a la almadraba. Son los descendientes de generaciones y generaciones de marineros que han practicado este tipo de pesca durante miles de años en ambas orillas del litoral mediterráneo. Fenicio, griego, romano y por supuesto andalusíes han pescado atunes con almadraba aprovechando el momento preciso en que estos grandes peces se desplazan durante la primavera desde la agua atlántica a las más cálidas del Mediterráneo para desovar. La envergadura de las casturas hace necesaria la participación de numerosas embarcaciones con sus respectivas tripulaciones. La almadraba consiste en la colocación de un complejo sistema de redes en forma de cerco en los lugares de paso de Lobatune. En el seno de este entramado se encuentra el llamado buche, una trampa en la que los pescados pueden entrar pero de la que no pueden salir. Buena prueba de que la almadraba fue practicada por los pescadores andalusíes es el origen árabe de la misma palabra que la define. Su etimología exacta no queda clara, puede significar lugar donde se golpea pero también lugar donde se encierra o cerca. Para sacar los atunes es necesario elevar, con la ayuda de todas las embarcaciones, el buche hasta que los atunes queden al alcance de los pescadores. Las primeras casturas pueden realizarse desde los mismos barcos, pero una vez esto resulta imposible, los pescadores han de lanzarse a la red para matar los atunes con unos afilados canchos. Los peces se debaten desesperadamente buscando una salida que jamás encontrarán, mientras las aguas se tiñen cada vez más con su sangre. Todos serán finalmente abatidos entre el vocerío de los pescadores y transportados hasta las embarcaciones para ser conducidos a puertos. Cada año, entre finales de abril y el 24 de junio, día de San Juan, tienen lugar al Madraba en ambos lados del Mediterráneo y aún incluso del litoral Atlántico Marroquí. Si en la orilla norte las flotas más importantes están en España, en la orilla sur destacan las de Túnez, país cuyo nombre se deriva precisamente de estos pescados. La importancia del al Madraba en época medieval era tal que Guzmán el Bueno pidió el control de este tipo de pesca en tarifa como pago a su heroica defensa de la ciudad. Hoy esa importancia ha disminuido drásticamente por el agotamiento de los bancos pesqueros. ¿Quién sabe hasta cuándo podremos contemplar en los puertos españoles esta imagen?